Es una importante victoria conseguir ante Honduras 5 goles a 0, importante victoria. Sí, fue un gran partido para nosotros, estamos muy contentos por todo lo que ha hecho en el campo, en la cancha. Creo que jugamos contra un gran adversario, un adversario muy difícil, donde los placas nos muestran la verdad. Que son Honduras, Honduras un equipo que tiene grandes jugadores, que juega muy bien fútbol, pero Brasil fue muy inteligente, ha hecho los goles en un momento que tenía que hacer, fue muy maduro dentro de la partida y hacemos un partido increíble. ¿Brasil está obligado a ganar la Copa del Mundo por jugarla en su casa? Cuando vestimos esa camisa siempre tenemos la obligación de ganar este Brasil, Brasil ya tiene una historia, con 5 títulos mundiales no atuó, entonces tenemos esa obligación de ganar en Brasil. ¿Ven a Honduras como un posible rival en la Copa Mundial? Ven a Honduras como un gran rival, no solo para nosotros, para todas las equipas que van a estar ahí, pienso que va a ser un Mundial muy bueno, tener grandes jugadores, que juegan un fútbol muy bueno, y tomara que Honduras esté en otro grupo, no en nosotros. ¿Cómo viste la afición aquí en Miami? Increíble, increíble la atmósfera que ha jugado el fútbol hoy, creo que batió los recordes de aficionados en un partido, entonces estoy muy contento por hacer parte de la historia y jugar este partido. David, para finalizar, ¿qué opinas de que están como catalogado un poco que finges faltas en el área? ¿Qué piensas de eso? ¿Quién? Pues la prensa a veces dice. ¿De quién finges faltas en la área? Sí. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí, sí, sí. Yo no soy atacante, man, estoy en la área una o dos veces en el partido, ¿qué es esto? Un día que juega al frente, tal vez voy a fingir para tentar un penalti. Oye, para terminar, para tus amigos de México, estamos en vivo ahorita, le podrías enviar un saludo para la gente que... Un saludo a todos los demás, chico, un besito de David. Ah, mi amor, ya va, un saludo para mí.